Ajocha.info Nada, pues hoy hemos llamado a una asamblea para trabajadores y trabajadoras de la hostelería. Bueno, en principio porque creíamos que las reivindicaciones de los hosteleros y la situación de los trabajadores de la hostelería es bastante dramática debido a la precarización que hay en el sector, a la atomización y a, bueno, en general la desorganización que hay en el sector. Entonces creíamos importante, bueno, pues marcar una agenda propia de trabajadores y trabajadoras para que se tengan en cuenta las indicaciones, para trasladarlas a las distintas plataformas que se están movilizando por un rescate para la hostelería y que se nos tengan en cuenta. Entonces un poco lo que hemos sacado en claro es que es necesario, ¿no?, que en este sector los trabajadores y trabajadoras se organicen, marcar una agenda propia con concentraciones donde nuestras reivindicaciones estén en el primer plano y no en el segundo y, bueno, pues intentar empezar a mover un poco por la hostelería para concienciar a los trabajadores, para que conozcan sus derechos, organizando asambleas, charlas, concentraciones y es un poco lo que queríamos empezar en el día de hoy. Nos parece importante traer al centro también las reivindicaciones de los trabajadores porque el sector de la hostelería está pasando por una situación muy mala pero que no se puede quedar en un rescate para los hosteleros, sino que también tiene que haber un rescate, ayudas para los trabajadores de hostelería que desde marzo llevan entrando y saliendo del ERTE con unos salarios muy bajos ya que la desregularización que habitualmente se ha dado en el sector ha dado a que cuando vas al ERTE no cobras lo que realmente antes estabas trabajando. Por eso quería mostrar las reivindicaciones en el centro, encima de la mesa, como es la complementación de los ERTE hasta el 100%, garantizar el empleo en el caso de que haya ayudas, esas ayudas tienen que estar condicionadas a ello y una garantía de salario mínimo interprofesional para todas las trabajadoras de la hostelería ya que todas las administraciones saben que si este sector se caracteriza por algo ha sido porque no tenían en el contrato todas las horas que realmente realizaban. Y además queríamos denunciar el reciente acuerdo con el que Comisiones UGT y las patronales ANAP y AEN acaban de firmar en el que se descuelgan de la subida salarial del 2% que estaba firmada para enero de 2021. Es ahora cuando se acuerdan de los trabajadores ya que desde marzo no teníamos noticias de las patronales, ahora se acuerdan para no subir los salarios pero encima lo han llegado a un acuerdo sin garantizarlo absolutamente nada. No hay una garantía de empleo, no hay una garantía de que no se van a descolgar del convenio y no hay una garantía ni siquiera de que esos salarios van a ser repuestos en el momento en que las empresas vuelvan a abrir de una manera habitual aunque tengan beneficios o aunque los hayan tenido. Por eso hoy era un momento para poner a partir de hoy encima de la mesa también el eje principal, el eje de los trabajadores de la hostelería, las reivindicaciones y a partir de ahora trabajarlas entre todos. La hostelería de 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 la